Es el chamo que se pone a llamar a defender gente Yo sé lo que digo, chamo, yo sé lo que digo Y yo quiero ver a todo el mundo arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora se le ha metido, de aquí es mi viejo Que pa' vivir conmigo tiene que probarme Según su pensamiento, a mí me falta viaje Que ella se está buscando, es un hombre que hay de nuevo Y me siento jovencito, pidiendo viajar Ay, como no yo tan nuevo, pidiendo viajar Y Juan Pablo Montoya, pidiendo viajar Ay, como no estoy despegando Pidiendo viajar Oye, RL, tú de mi compadre Cristian Queña Pero si tienes duda, te dejo que me pruebe Porque es que quiero darte 100 años garantías Para que te des cuenta que soy agradable Pásate Vivirás contenta y llena de alegría Y me siento jovencito, pidiendo viajar Ay, como no estoy yo tan nuevo, pidiendo viajar Mi Juan Pablo Montoya, pidiendo viajar Ay, como no estoy despegando Pidiendo viajar No, no estoy despegando 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!